No ya, a ver, estamos en la ruina Pero el agua no le pasa nada si lo metes ahí a nadar A ver, ahí tal vez no Una bolsa de agua helada, ponerle ya trape Ajá, una bolsa de agua helada, ponerle atrás O en la pantalla Es resistente, digo, a la agua, lo hace el agua Estas pinchadas, mija, ¿la me la hacen? Una bolsa de hielo tienes que dar para el celular aparte Seguramente tal vez no Pero vean No, es que a mí me da miedo Es que a mí me da miedo Es que no le caben más Así como va a tomar No me dijo No me dijo nada A cama y si no me dice nada Pues sí, pero yo no Aquí, aquí ya lo mismo grabar Por eso lo mismo y no él me dijo que siguiera grabando Por eso, pero me dejó Tengo que seguir grabando Si quieren, yo me voy para allá Pero como él me dijo que siguiera grabando No te estamos diciendo en ese sentido Vaya Por eso no hay ali, pero allí no pueden andar tantas personas No es como en la otra, que andas un montón Por eso y no grabando En cualquier lugar andas grabando En cualquier lugar andas grabando En cualquier lugar andas grabando Lo que apaga acá el video Busquear Más caliente Más caliente lo ponen Demasiado fuerte Nunca yo siento el gran vapor Pero de verdad No se arruina ¿Cómo la pones? Chugar, tráeme una balsa de agua, papi Por fin Es que se calentó mucho el teléfono ya No hombre, Coco Diablo, Chuga se la tiró Y yo la intenté detener A mí me la hacen Ya cuando leí Y dijo Coco Yo dije Coco Me dijeron Para que siempre en el caja Así es el rito No entiendo Ah Ah, pues ahorita ¿Cómo se llama? Coco Como siempre en las cojas Ya estamos ya Como Coco arruina máquinas Arruina de todo ¿Quién lo arruina entonces? No, Nayeli Deja de decirle así al niño ¿Cómo se llama? No sé Eso no le puedo decir yo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no te puedo asegurar Porque no sé No, no me pones Y me da risa Que dice cama Este Coco Se lava A la Johanna Con la Peppa Ajá ¿Qué dice cama? No, no tenía risa No, no Yo siento que no La Johanna no es así Mucho Dije en día Charly No, yo estoy diciendo No, pero la bicha No, no es así Ella tiene No, no Es que este Armando Siendo de pasar vergüenza La cipota Si ella tiene su novio Ella viene Siempre Le recuerdo Yo eso a ustedes Sí, allá viene Ya va a venir por ahí Porque en la roja Cuando hablan a mí Siempre me doy cuenta Siempre Pues sí Porque como cuando no estás Siempre miras los videos Para darte cuenta Obvio Por eso Sí, sí Están hablando de vos Yo no me complico A mí en ese sentido Ojalá que le sigan Digo yo Mira Cuando hablaron de mí Me cocinaron Que el profesor Y no sé qué Y no sé cuánto Pues si de un profesor Camarada Sí, porque las que más hablaron Profesor, doctor Las que más hablaron Creo que estaban ardidas Porque las batió Para que sí mismo Que le dejen Yo no sé Ni siquiera malabar No, yo No, yo ni hablé De ese tema Y este En cambio Porque a mí A mí él me pidió el número Tu camarón El camarón mismo Sabe Y no ahí estaba Camarón Pues el camarón Viene cocinando Yo vi cuando él Se lo pidió Dijo que andamos Varios del trajillo ¿Cómo te dijo? Hasta a mí Hasta a mí Y yo nada Hay que ver ahí Son de los mismos Javi No los vaya a cortar La hoja La hoja Ya está uno Bueno De cuál De cuál No lo voy a arrancar De qué Flores 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 Yo me lo voy a llevar Para acá Si se mira bien ¿En la casa no se le da? Fíjate que yo me Me preparaba Porque a veces En esta te guía Se mira todo Sí Y no hombre Gran diferencia Mira los caminos Mira los caminos Ahora está ya bonito Todo ha estado limpiado Mira los caminos Daba para estar aquí Fuera de mañana Fuera de mañana ¿Cómo se llama? Don Mara ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el dron el otro día? No, es que Le puse un ladinito Ah, él era Porque ayer lo vimos Porque ayer lo vimos David, le llamo Ah, es como diablo Pero vean que Don Maitro ahí No, no, no Esta es Me mandó Me había tomado fotos Así con el dron Me mandó La de la colonia 4K La de aquí De la sede Y lo de allá Donde él Me miraba bien original Así el redondel Que estaba ahí Creo que ahí Iban a poner una fuente Y más creo Sí Se miraba bien original El redondel En frente de la sede ¿Dónde íbamos a grabar? Ajá No, no es una pajera Porque mi casa Era la única verde Que se miraba En el desierto ¿Dónde voy? Ajá Pues la grama Ajá Eje Eje Y los tuncos Para comer A ti la narva A Franklin le dije yo Mirá Le dije yo Si esa vaca Te maneja de muerte En un día Porque yo le voy a echar Venenas a grama Le dije Y la paca ¿Y la paca? ¿Y la paca? ¿Y la paca? ¿Y la paca? Sí, la paca Ya le dije ¿Y la paca? Deja que decirle al dueño Le dije yo Perdón A que la paga A dejarle Que trate de pagarle lo más rápido No responde Es mi casa Después de lo que yo quiera Sí, ahí te lo raro Pues es tu propiedad No, es tu propiedad ¿Y la paca? Sí, ahí te lo raro Ajá Y la paca Y la paca Y la paca Se la tiraron A mi le dije Pero como si comen De ayer ¿Y la paca? No Ya le he hecho Surprende No, oye Este bicho es bien malvado La verdad Ahí No, es que mira Una cosa es que vos le le digas a la gente Mira Tantas cosas Está mal No, va Ajá ¿Por qué? Si no entiendes Pues ni un medio Pero ¿Y cuáles vacas son? Las de Frank Las que le va a durar a la melicia Este bicho Madrecita La melicia Así le suman los ahí Ah, vamos Ah, qué buena Bueno, no la vemos Y no nos importa Y si andan Qué bueno Y si no andan Qué bueno En la vida de ella Obvio Mira, la vez Sin subir eso Por eso es normal Y yo no critico Porque a los 12 años Tuve un novio ¿A cuánto? A los 12 años ¿12 años? Sí A los 2 años A los 2 años ¿Quién fue? ¿Tal vez yo? ¿Quién fue el primer novio? Mi primer novio fue David A los 12 años Todavía era un bicho inocente Pero es que en ese entonces Todavía estaba la La cosa esa ¿Cómo se llama? De que De que no se fijaban en bichas Ni nada de eso Y ahora el tiempo A los 9 A los 9 años Es que vaya Digamos Es como el tiempo Antiguo Pues en el tiempo Que Armando nació Este que Ajá 14 Qué bueno Vaya yo Yo sí Creo que los 2 Gran error No es que no es mucho Como 5 Por 5 años Creo que me va Vaya pero igual Este A los 12 años Y medio Tuve Mi primer novio Que fue David Y yo Pero yo no critico A ninguna niña Que tenga novio Solo que No sé La verdad que sí Lo que critica es la edad en que los tiene Exactamente Porque el que va a tener No va a tener novio Por eso Yo no sé manejar Qué chivo Es que algunas cosas Tal vez todavía me cueste Sí Sí es fácil Pero Lo que sí me cueste Es donde las boladitas Están ahí Eso estaba viendo Y quedó pasada En el mismo lugar De allá Pero Ajá Es que sí No es eso Sino que también Hay que ver los pedales Que está para adelante Para atrás Nosotros también Para adelante Para atrás Y en eso Si te confundís Siento yo Este es como el carro No Pero es que este Es el manual De aquí abajo Obviamente Vas a estar aquí Ajá Pero es que Lo de esa cosa De esa cuchara Ajá Es lo que más cuesta Más Lo que me confunde Ajá Ajá La de la cuchara Mira Voy a agarrar La cuchara De la casa Este y Chuy No tienen buenos pensamientos Camarada ¿Chuy? Sí Ah no No tienes hermanos ¿Es Chiel entonces? No Sí Sí No sé No No tengo hermanos La verdad Sí Es muy bonito Porque tiene de test Cájolo a ella Le pide a la test Y a todo ¿Chuy? Sí No 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 Por eso Por eso Le pide a las bichas No voy ahí Porque me da miedo Por eso A ver Ahí tal vez No Aquí estoy bien Si vas adentro No pasa nada Así como estoy Estoy bien No 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 Ya le quitaste el parqueo Ya Ya Vaya Ya ahorita está Levantada Las perlas del parqueo La cañala aquí Primero La cañala Tranquila Levanta Ahora levanta Con el cañal ¿Para cojo? ¿Para cojo? ¿Para cojo? ¿Para cojo? ¿Para cojo?